Música Estamos dando seguimiento a lo que iniciamos la semana pasada, el compromiso de las diferentes instituciones que esta comunidad tiene necesidades, tanto nosotros como Coramoca, tuvo la parte ya del Ministerio de Agricultura, estuvo condicionando los caminos, vienen otros compromisos más adelante y hoy estamos aquí acompañando a la Brigada de Ede Norte, viendo ellos haciendo levantamiento de los problemas que aquí hay en el término de acceso. Y más adelante pues traerán las soluciones a esta comunidad. Hay una petición de nuestro director de Coramoca, Sandy Mendes, que hoy estamos aquí en la comunidad de La Joya de San Vito, haciendo levantamiento a una necesidad que los comunitarios están exigiendo. Nuevamente diciéndoles que la responsabilidad está y la esperanza en buenas manos. Porque también es un peligro público y social. Vi que hay muchos niños en esta comunidad, que son la verdad están un poquito bajitos, cualquier niño puede fracasar y eso no lo queremos nunca. Oh bien, Sandy, Sandy se mueve. Sandy se mueve. Bien, muy bien. Gracias por ver el video.